Dominic Misterio traiciono a Rhea Ripley en SummerSlam y le di un beso a Liv Morgan ayer Un pay per view que fue muy loco, ver como Dominic abandona el dia del juicio Y basicamente Dominic tiene una nueva novia que es Liv Morgan Señores, todos pensamos que la mami, Rhea Ripley y Dominic tenían todo bajo control ayer Hasta que al final del combate de Rhea Ripley vs Liv Morgan Dominic ayudó a que Liv Morgan ganara y al final le dio un beso a Liv Morgan despues del combate Y Rhea Ripley perdió Esto ha dejado a muchas personas en shock, ha dejado a muchas personas cuestionando Lo que esta pasando con el dia del juicio Mucha gente esta diciendo, sera que el dia del juicio se acaba Será que el dia del juicio ya no va a continuar No solamente eso señores, tenemos que mencionarles que Finn Balor traiciono a Damien Priest ayer en SummerSlam La gran caida de Judgment Day Llegó hoy Esa caida que todos estaban hablando hace meses atras De que todo el mundo pensaba que se venia la caida de Judgment Day Llegó hoy Damas y caballeros de Judgment Day Acaba de terminar como grupo Judgment Day basicamente Damas queda Queda Rhea Ripley Queda Damien Priest JD McDonald Y posiblemente Jey Uso se una al dia del juicio Posiblemente Jey Uso con Rhea Ripley se unan Porque ya la WWE jugo con la idea De que Rhea Ripley Y Jey Uso Estaban hablando Jugaron con la idea Y posiblemente Jey Uso Termine uniéndose A con la mami Y Judgment Day Que también era la señora en la caja de comentarios Lo que paso ayer en SummerSlam También en SummerSlam tuvimos el gran regreso del Jefe Tribal Vimos como Roman Reigns Impacto al mundo de la lucha libre Muchos fanaticos perdieron la cabeza Quedaron en shock Porque El Jefe Tribal aparecio Y Cuando el Jefe Tribal aparece Sorprende a todo el mundo Porque tenemos varios meses sin verlo El Jefe Tribal se fue Después de que perdió en Wrestlemania 40 Contra Cody Rose Y esto ha sido un momento especial Pues yo voy a hablarles del tema de Roman Reigns En otro video Vamos a enfocarnos en la historia de Dominic Mysterio Liv Morgan y Rhea Ripley Bueno En esta historia Estamos viendo como La mami Rhea Va a tener que tomar otra dirección En términos con Dominic Dominic Ya no se puede No podemos confiar en Dominic Póngale tu like A ti la campanera Mi nombre es Sergio Latino No podemos confiar en Dominic Dominic es un traidor Finn Baler Otro traidor Y Le sacaron La apuñalaron por las espaldas A la mami Ayer Estos traidores Finn Baler Y Dominic Tenian un plan maestro Y ahora Como ven ustedes Dominic va a tener que pagar Dominic va a tener que pagar Todo lo que esta haciendo Todo lo que esta haciendo Dominic Prepárate Dominic Los tuyos te vienen Dominic Ahora mismo yo no quisiera ser Dominic Yo se que muchos de ustedes quieren ser Dominic Ahora mismo Este que esta aqui Yo no quiero ser Dominic Yo no quiero ser Dominic Yo no quiero ser Dominic Por el simple hecho De que Dominic Va a tener que pagar Todo lo que esta haciendo El karma El karma Va a contraatacar a Dominic Todas las malas cosas que esta haciendo Lo van a perseguir a Dominic Y Créeme Rhea Ripley Ella Ella levanto Ella atacó a Kevin Owens en el pasado Ha atacado a un par de hombres Rhea Ripley en el pasado Rhea Ripley Se ve que peligrosa Que puede ser que controle Yo se que Rhea Ripley Y la diferencia señores Vamos a volver a otro tema La diferencia entre Rhea Ripley Y Liv Morgan Hacia Dominic Rhea Ripley Controlaba a Dominic Obligado Era controlado que tenian a Dominic Con Rhea Ripley Esa es la diferencia Rhea Ripley controlaba a Dominic Liv Morgan Se gano el amor De Dominic Liv Morgan Trataba a Dominic Con mas respeto Esto te da cuenta En los ultimos dos Monday Night Raw Vimos como Rhea Ripley Estaba forzando a Dominic A confrontar a Liv Morgan Y la pusiera en su puesto Tuve que Dominic se sentia controlado Por Rhea Ripley Rhea Ripley Estaba forzando A que Dominic Pusiera a Liv Morgan En su puesto Y cada vez Rhea Ripley Controlaba Manipulaba A que Dominic Hiciera la cosa Que ella queria Mientras que Liv Morgan Trataba a Dominic Con mas amor Mas cariño Mas comprension Mas un mejor trato De Liv Morgan Hacia Dominic Y eso es lo que Dominic le gusta mas El trato de Liv Morgan Rhea Ripley Era muy agresiva Muy agresiva Muy controladora Muy 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 manipuladora Y al final del dia El amor De Liv Morgan El trato El cariño Los besos Llamándolo Daddy Dom Y toda la cosa Eso fue lo que Le gusto a Dom A Dom le gusto Ver Ese lado De Liv Morgan Un lado Cariñoso Que no pudo tenerlo Con Rhea Ripley Rhea Ripley En verdad Rhea Ripley Era muy manipuladora Controladora Abusiva No entiendes Por que Rhea Ripley Tiene que ser tan abusiva Contra Dominic Misterio Y al final del dia El tiro Le salio por la culata A Rhea Ripley Y ahora Vemos que Dom Decidio irse Con Liv Morgan Así que tal La telenovela Señores Esta telenovela Ha tomado un giro Espectacular Mi nombre es Ellos latinos Estamos aquí hablando De la telenovela De Liv Morgan Dominic Misterio Y Rhea Ripley En Monday Night Raw Muchos de ustedes Van a querer ver El próximo capítulo De esta telenovela Salud para Juan Camilo Yerailo muchachos Esta telenovela Ha agarrado un giro Muy Interesante Y todos queremos ver Cual va a ser El próximo episodio Que va a pasar Con Rhea Que va a pasar Con Dom Será que Liv Morgan Se van a ver las caras Mañana en Monday Night Raw O van a salir corriendo Liv Morgan Y Dominic Misterio Porque Rhea Ripley Va a estar muy enojada Créeme Muy Muy furiosa Y será que Jey Uso Por fin Agarra Y Es el El próximo Novio De Rhea Ripley Y la ayuda A Rhea Ripley Para enfrentarse A Dominic Y a Liv Morgan Sería muy cool Ver un combate Mixto Tag Team Mixto Entre Jey Uso Y Rhea Ripley Versus Liv Morgan Y Dominic Misterio Un combate Mixto Tag Team Estaría muy interesante Y muy cool Ver como ellos dos Se enfrenten Y va a estar muy cool Creo que Esto le da a Jey Uso Un poquito de trabajo Jey Uso Estaba un poquito En el aire Desde que Jey Uso No pudo conseguir El Money in the Bank El pasado pay per view Jey Uso Se ha quedado En el aire Y creo que A Jey Uso Hay que darle Algo de que hacer Hay que darle Una historia Enamorado De Rhea Ripley Jey Uso Enamorado De Rhea Ripley Sería muy cool Señora Que tu opinas Señora Mi nombre es Señor Latino Razones Porque Dominic Traicionó Al Rhea Ripley Hoy En WrestleMania Ahí la tienen Que tu opinas De estas noticias De estas razones Hizo Dominic Lo correcto Traicionar A Rhea Ripley Coméntalo En el chat No olvides Suscribirte Activar la campana Mi nombre es Eyo Latino Chao Pescao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!